Buenas tardes, estamos aquí en el puesto de periódicos más importante de la ciudad de Lima, el puesto de Braulio. Y es más importante tanto por su calidad humana, también porque está en el centro de Lima. Ahí radica su importancia. A ver, el diario Calderón. Y a este señor ya falleció, el fundador del periódico. Pero veo con agrado y lo felicito que sigan difundiendo su diario. En realidad dice diario, pero es semanal y a veces hasta quincenal. Pero es muy bueno. A ver, por ejemplo, hoy día nos saca una portada. Dice, a ver, voy a traer paso atrás. Efecto de la corrupción. Efecto de la corrupta constitución. Corruptos niegan derechos de referéndum. Esto se refiere a los congresistas. Que impiden el referéndum del pueblo, ¿verdad? Y roban facultades al Ejecutivo. Continúan con plan golpista. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es lo que son. Mafias y congresos defienden modelos de robo, corrupción y contaminación. Su libre mercado nos lleva a la muerte. Y el subdesarrollo. Educación y salud son un gran negociado. Asamblea constituyente, ya. Ya. Ah, lo que me agrada es que comparte el tema de la constitución vía Asamblea Constituyente, ya. Asamblea Constituyente, ya. Cambio de régimen de propiedad con mercado popular. Vamos a ver qué nos dice. El sombrero. El sombrero. Hoy, lunes 21 de marzo. ¿Qué nos dice? Obligan a renunciar al gerente de Petro Perú. ¿Qué pasó, Pedro? Neoliberales te torcieron la mano. Mira, fuerte el sombrero, ¿ah? Sombrero que es simpatizante de Pedro Castillo, pero me gusta que es bien frontal. Habría que pensar qué sucedió, ¿no? ¿Qué pasó, Pedro? Neoliberales te torcieron la mano. Obligan a renunciar al gerente general de Petro Perú. Ya. Listo. Vamos a ver qué otro periódico hay acá. ¿Qué pasó, Pedro? El sol. A ver, ¿qué dice el nuevo sol? A ver, ¿qué dice el nuevo sol? Lanzan el visil. Quinsal. Para arrasar un cráneo. No, 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 no es tan un visil. Para lanzar un nivel, lanzar un visil. A ese nivel, no, no, es imposible, porque es un misil. Es un misil muy poderoso, ¿ya? Hipersónico. Es lo último que hay. Nadie lo iguala a ese misil, así que lo lance a Ucrania es bien difícil, bien complicado, ¿ya? No amerita, ¿ya? No amerita, ¿ya? Es suficientemente poderoso los rusos, con su ejército, para arrasar Ucrania, pero no por vía de estos misiles, ¿ya? Es muy poderoso el misil, es muy poderoso, es hipersónico, eso tiene la capacidad de no ser detectado por ningún radar. Hasta ahora no se ha construido un radar que dé seguimiento al momento cuando pase el misil, ¿ya? No hay, existe todavía, es muy poderoso. Busquen ya el misil Quinsal, hipersónico. A ver, vamos a... Acosador. Ya. Trome, farándula. Farándula. Farándula, ya. Y no nos dicen... Ah, un amigo me dijo, lean gestión. Ya, voy a leer el titular, ¿ya? Yo leo todos los periódicos, pero a veces gestión no lo ponen en los puestos de periódicos, ¿ya? Pero lo voy a leer. Este es el diario de Economía y Negocios del Perú. El único diario de Economía y Negocios del Perú. Hugo Chávez se refiere al presidente de Petro Perú, ¿ya? Deja a Petro Perú golpeado por más denuncias. Ya, eso es lo que sale en gestión. ¿Qué pasa acá? Sunat publicará listado. Se limitará el accionar de las empresas que vendan facturas falsas. Ya, eso me parece una medida interesante de la Sunat. Listo. Ah, corrido. Guerra en el gabinete. ¿Cuál es la guerra? Mal manejo de Petro Perú enfrenta a titulares del Ministerio de Economía y Energía y Minas. Siempre y cuando la pelea, la guerra, el combate sea para beneficio del país, bienvenido. Que se discutan, que se peleen, pero para corregir. Eso es bueno. Bueno, vamos a leer más periódicos. Comercio, por favor, Braulio. Buenas tardes. Ah, vamos a leer el comercio. Ah, ya. Chávez es el presidente de Petro Perú. Él es presidente, ¿no? Renuncia y deja a Petro Perú en crisis financiera. Lo deja en rojo, dice. Bueno, ese es el titular del comercio. Ya, gracias. Vamos a leer otros por acá. Buenos días. Bono. Tendrá, de repente, el tomo. Vamos a ver otro por acá. Vamos a darnos la vueltita, porque hay que entender que hay un señor que está comprando y nosotros no vamos a interrumpir. No vamos a interrumpir esa venta. Vamos a pasar acá, no sé si ustedes ven al fondo. Hay una especie de reunión y hablan sobre la discriminación, ¿ya? Es una marcha o es una reunión en desacuerdo con la discriminación racial, ¿ya? Eso es lo que están haciendo ahí. Ya, volvemos a ver el periódico. El bono. El diario El Bono. El Popular. Farándula. Es por el libro. Listo. Ya, vamos a dar razón. A ver, ¿quién le fue el diario? ¿A cuál? A ver, a ver, a ver, pum, 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 pum. Ya a ver, vamos acá, nos dice algo. A preguntar por este. Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Ya, ya salió el diario. ¿Después de cuánto tiempo sale? Después de dos meses. Después de dos meses, ¿no? El dueño, pues ya dije hace un momento, falleció, ¿no? Jesús. Jesús Calderón era el dueño. A ver, Crímenes sin freno es la portada del diario. Apetitos injerencistas y Tercera Guerra Mundial. Ya, ya salió el único puesto de periódico que tiene este diario. Así se llama el diario, pero sale semanal. Es Braulio, ¿ya? Mensual, mensual. ¿Perdón? Es mensual. Ah, mensual, mensual, ¿ya? Mensual es este... Dos soles. Dos soles, que tiene como título el diario, pero es mensual. ¿Ya? De Calderón, el hermano fallecido Jesús Calderón. ¿Visto? Bien, gracias. Ya, no, está bien. Vengan acá, el único que tiene este diario es Braulio. Listo. Rojos se apuñalan. ¿Cómo se apuñalan los rojos? Cerrón y Castillo chocan por control de Petro Perú y gabinete en la sombra. A ver. Miles marchan en contra del gobierno de Castillo. Eso me interesa. Ayer dijeron que esta va a ser la última marcha, ¿no? La marcha más grande, la marcha definitiva. Y no pasa nada. Ah, esos son chistosos. Si van a hacer marcha, háganla bien. Es que el problema es que las marchas de derecha son marchas con fuerte financiamiento económico. Las marchas de... Claro, no pagan, no vienen. Claro, no pagan, no vienen. En cambio, las marchas de corte popular son marchas de voluntad, de sacrificio, de convicción. Entonces, tú vienes porque lo que quieres es un Perú mejor, ¿no? En cambio, la derecha, financia, paga, da dinero, da comida, da pasaje. Y como todo eso cuesta, y lo han estado haciendo con frecuencia, ya están gastados, ¿no? Entonces, promueven una gran marcha y no van la cantidad de personas que amerita eso, ¿no? Entonces, eso fue un fracaso, ¿ya? Fracaso total la marcha de exigencia de vacancia. Ahí estaba Jorge del Castillo, pura basura, ¿no? Jorge del Castillo, puros quemados. Flor de flores. Cheput, esa rata que a veces pasa por acá. Su cliente de Braulio. Esa rata es esta, y también forma parte de eso, pero no sé si fue ayer. Se está cuidando la rata de estar pegado a ellos. Pero Cheput es una rataza. Y a ver, el chino, el men, esta. Esta es el fin de la guerra. El fin del mundo, ya. Nos quedan tres periódicos. A ver, vamos a ver. Diario 1. Indulto a Fujimori sería inaplicable. Yo veo que Fujimori vuelve a la cana, pero ya no a donde estaba en la diroes, sino vuelve a Hong Kong. A Hong Kong va a ir. El presidente está obligado a verificar compatibilidad con estándares internacionales de derechos humanos. Indulto a Fujimori sería inaplicable. Eso, en buen cristiano, significa que Fujimori va a volver a la cárcel. A ver, crisis total, caos total, audio compromete el gerente general de la petrolera. Petro Perú es un desastre como empresa. El gobierno atraviesa un grave conflicto debido a la crisis de la administración de hidrocarburos y por el mal manejo de la misma. Esta situación traería graves consecuencias para el Ejecutivo por el enfrentamiento entre dos ministerios. Ya otros periódicos, acá está, también hablan de lo mismo, ya, que se han enfrentado dos ministerios, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, vamos con el último periódico, La República. Ah, sí, esto es lo que dijo ayer. 75 mil firmas. Mira cómo lo promueve esta sinvergüenza, ¿verdad? 75 mil firmas para adelantar elecciones. El presidente plantea mecanismos ciudadanos para salir de crisis política. Con eso le está diciendo, oye, alguien por ahí que se anime, que junte 75 firmas y pedimos adelanto de elecciones. Entonces, propone presentar un proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial y congresal y adelante los comisos generales. Ese proyecto de ley que tú lo vas a presentar, tus amigos de la derecha y la ultraderecha, los fujimolistas, no lo van a dejar pasar. Así que estás gastando tu tiempo, papá. Sugiere que Iniciativa Ciudadana debe ir acompañada de otras modificaciones que impliquen que un nuevo proceso electoral sea con base en una reforma. Ya, no va a prosperar lo que pides, ¿verdad? No va a prosperar lo que pides. A ver... ¿Qué más hay por ver? Ya, creo que hasta ahí nos detenemos. A ver, acá vamos a acabar con... No sé si ustedes distinguen, hay una reunión. Es el motivo, es la discriminación... En contra de la discriminación racial. Y me parece muy bien, muy interesante. Y ahí están los amigos. Están con sus banderitas de color rosado. Y cuando está el rosado, están los LGTBQ y más. Listo. Suscríbete a este canal, suscríbete a este canal. A las... El día... Mira, en el Águila Popular a las 4, 4, a 5 de la tarde viene mañana viene un ingeniero metalúrgico que nos va a explicar cómo se roban nuestros minerales, ¿ya? Un ingeniero metalúrgico. Y al día miércoles viene un economista que nos va a hablar de la carencia en infraestructura en el Perú. Dos temas interesantísimos, ¿ya? Lógicamente que va a ser grabado en este canal Leonardo de la Águila. Suscríbete a este canal. Nos despedimos hasta las 4 de la tarde. Chau, hermanos.